Hola a todos y bienvenidos a los extras de Yo-Kai Watch. Hoy, otras ocho misiones y media. Resulta que he descubierto que el problema de Flamileón no era tanto como antes, creía. Así que luego lo iremos a resolver. Lo primero de todo es que nos vamos a ir al museo del estanque Calabata. Para superar la primera misión indicada. Van a la planta 1. Y hablan con el guía. El museo del estanque Calabaza de Colinas. Reaura te da la bienvenida. Estoy a cargo de la exposición de Antigüedales. Si tienes alguna pregunta no duden en venir a ver en la exposición. Hablen de muchos objetos originales. Los originales son valiosos y la mayoría están siguiendo estudiando. La mayor parte son réplicas pero son muy buenas. Que casi no se nota la diferencia. Lo que pasa con las réplicas es que es el tipo de la fronica. Espera un momento. No necesito conocer detalles. Parece que le han dado cuerda como salas presianas. Te pido disculpas. Lo he vuelto a hacer. La gente se queja mucho porque hablo demasiado. No me puedo callar. Me alegraría de todo. Por lo que hacen que me ayudara a dejar estas vías a costumbre. Lo hará ser es el mejor ser humano excepcional. Vamos a hablar con gente del museo primero. ¿Ese señor de ahí? Sí, debería esforzarse en no hablar tanto. Me explotó cosas durante una hora entera y hablaba. Claro. No quiero ser cool pero me llamó la atención. ¿El guía del museo? Sí, habla por los codos. A mí me puso la cabeza como un bombo. Y su manera es así. A veces era difícil entenderlo. Más pistas, más brodel. Vamos a hablar ahora con otro sujeto. Otro sujeto que está aquí. El guía del museo sí se portó bien y me enseñó muchas cosas. No quise me ser mal educado. Me quedé escuchando lo que le acabó. Ahora me duele la cuestión de estar de bien. Creo que hemos hablado a suficiente gente. Hay algo raro. Y esto tiene que ver con un yota y busquemos el museo. Aquí. Es donde aparece el amiguito. Charlatón. Hemos visto alguno antes. ¿Qué queréis? ¿Queréis que os deje de expeditar a seguir al museo? Habla sin parerlo. Convírtelo en un problema. No digas pa' plena. ¿Me entiendas o no? No se puede ir aguando en la fiesta a los demás. No estoy sin que te voy a guardar la fiesta. Viene con dos no me da. Así que voy a ir con Eterna. Resiste Yvanian. ¡Ush! ¡Oh, mai! ¡Venga! Patitas furiosas. TOR 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 Bien hecho Víctor Ya que Cádiz no quería hacer nada Que Víctor ataque No tenía alternativa, nada No tenía opciones, necesitaba un amigo Pero no vas a hacer amigos con problemas Bueno, nadie me hace caso, me podéis oír Lo que pasa es que para no te vale Nosotros seremos tobigos ¿Te parece? Estamos todos contentos Y conseguimos el yokai charlatón Un paso de él, así que no le voy a poner mote Lo último es buscar al guía del museo Ah, aquí estás otra vez, buenas No me he enrollado Y vuelvo a hablar como siempre Yo solo acabo de hablar con un visitante Seguro que todo toma en mi cabeza Gracias por lo interesante por mí Caso cerrado Perfecto, tenemos ya la primera misión de 8 de hoy Hoy son 8 también 8 y media Conseguimos además agua bendita Esta escena, a ver que ¡Hala! Otra vez que han napalizado allí Teletransportación Ahora vamos al museo Al hospital nocturno Para mí el hospital nocturno es mejor idea que en todos los sitios Orden a orden Hola tío Ay, no sé qué hacer Tiene un momento para hablar Mi compañero entró en el hospital y no volvió a salir Estaba tan raro, sin parar quieto ¿Cómo aguantaba sin dormir? El sitio está encantado y no tengo acá ¿Puedes echar un vistazo en mi lugar? Esperaré aquí Tengo miedo de entrarle a las ¡Hala! Para adentro Tendréis que ir al piso 2 Lamentablemente la parte para subir al piso 2 Está bloqueada Yo acabo de darme cuenta de que no llevo Un rayos, rayos, rayos ¡Corre, corre, corre! Que no llevo ningún objeto de escapada Corre, 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 corre Carrerita Suban por esta liana Para llegar al piso 3 Igual 2 ¿Necesitas algo? ¿Tienes ganas de una noche en vela? ¡No! Entonces dormirás para siempre Vamos a por Insorna Que lleva Tetrariosa ¡Llevarían! Vamos Onda Bacterio Ya los tengo en caries Ambos ¡Y se purificó Insorna! Insorna es el peligro Venga, coma, león En el ensayo me mató una vez Venga, caries más chácala Para Sol Prisma Víctor Rayos le tiene hecho daño ¡Rachel! ¡Ocho cabezas! Ha espiritado a... Ha intentado espiritar a alguien Pero no ha podido Vale, drenaje mortal No, rayos, 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 rayos Tengo que curar a alguien Manzana de caramelo Víctor ¿Pero qué? Se acaba de comer a Víctor No dormirás más Vaguea, bien Vale, medicina increíble Voy a gastarla Bien Bien Acabamos con Hay que acabar con Tretra Ríos Antes de Que mate a alguien De los míos Vamos a usar una medicina Amarga y eterna Solo queda uno ¡No! Venga, 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 venga Vamos, vamos ¡Sí! ¡Qué bien lo he hecho! Subimos todos de nivel O sea, todos curados ¡Olé! ¡Olé! ¿Qué estoy haciendo aquí? Este lugar me pone los pelos de punta ¿Por dónde se ve la salida? ¡A salir! Y rapidito Que estemos Ya estamos Null y mal espejismo Null y mal espejismo Y ahora que lo pienso ¿Para qué? Si luego están Bien, me lo he cargado Sin hacer uso de animaximums Tengo más poder ahora Que antes Y ahora vamos A salir Del hospital Tal Por donde Se pueda salir Perfecto Corre, corre Corre, corre 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 Corre, Adri Corre Curamos con ignóculo Digo que no Hola tío Muchísimas gracias Mi compañero se encuentra bastante mejor Deberíamos irnos de este sitio Yo y tú también Vale Esta misión ha sido superada Además era de rango S Pero si queréis saberlo O sea De las complicadas Ganamos 3028 puntos de experiencia Un alma o paga Y esta exenita ¡Au! ¡Tera aquí! Yo no me voy a ir Voy a teletransportarme aquí Y me voy a dirigir Ahora a ver si me acuerdo ¿Dónde era? Ah sí A la vieja mansión Salimos Y hablamos con este hombre Va incordio ¿Dónde podrá estar? Ese hombre mayor parece que un cáligo ¿Cómo te dice? Si busco algo Jejeje Debo decirte Que es de las versiones Espadas antiguas Y nuevas De todo lo hubo Algario He ido por la espada Ilusoria Confinada en esta vieja mansión Pero es un laberinto Entro y me pierdo rapidamente Siendo un coleccionista de espada Lo normal es que no se perdiese Eso es un laberinto Que ni un coleccionista Intrépido como yo Podría atravesar ¿Hay alguien que pueda conquistar el laberinto? Vale Me atrevo Además conseguiréis un objeto Para la evolución del Udorai La espada ilusoria Se encuentra en un rincón de la mansión Tenemos que explorar la zona No, 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 no Por aquí no Es por aquí Casi me meto en la camisa de once varas Que he dejado para dentro de De diez minutos Vaya, parece que hay alguien ahí Vamos a ver si nos puede ayudar A conseguir la espada ¿Quién? ¿A quién ven ahí? Anda, mira quién es No me digas Venir a buscar la espada Muajajaja Me tengo que llegar a gestar de la espada Ya esté en mi poder Imagino que no cabrá la posibilidad Que no la de verdad ¿Tanto la queréis? Hay un señor mayor Va bastante molesto Que no está loco por tenerla A mí no me gusta La gente molesta Pero darme Y será vuestra Probad Lo que Probad para ganar la espada Vale Vamos Drenaje inmortal Vale Granizo en eterna Un PS La verdad Ha dolido tan poco Que guste Vamos con Víctor Vamos con Víctor No he podido coger la esmerita Lástima Pero conseguimos 320 puntos de experiencia más Y pensar que ha perdido Muy bien Ha ganado el mejor Soy merecedor Es de esta espada Aquí tenéis Es la espada ilusoria Ahora ya podemos Entregársela Al coleccionista Y he ido Y me he cansado Y me he cansado Por ir a por un muñeco De bronce Que no me sirvo de nada Salimos Y hablemos con el hombre ¿Qué has conseguido La espada ilusoria? Démosle la espada Esa es la espada ilusoria De la que hablan La leyenda Absolutamente increíble Entrégamela A un forjador Todo sobre los Donos escogidos Tiene un encanto único Pillo cegador Cualquiera que diría Que tiene cerca de 100 años La arma definitiva Que busca Tiene más Coleccionista de espadas Haría bien Dejarte coger algo Bajo tu tutela Tengo una idea Como recompensa Coge una ¿Vale? Elijo la espada Legendaria Y por lo tanto Ya tenemos Conseguida La tercera Misión de hoy Quedan solo Cinco más Se caían Ambos Con lo que Se desilusiona Eso Volvamos adentro De la mansión Y usemos ahora El teletransportador Para irnos Al templo De Arbolera Ahora vamos En dirección Hacia el Yokai World Lo necesitamos Al fin y al cabo Ascensor Vamos al mundo De los Yokais Próxima parada Yokai World Y lo que nos espera Luego Va a ser peor Pero es que son Las misiones Que tocan hoy Hola Telespe Ah no Primero voy a asegurarme De estar curado Con inoculo Y ahora sí Que voy a usar El teletransportador A la gran puerta Más rápido Más rápido Imposible Más rápido imposible Más rápido imposible Tentemos no usar Los animacións Portaje Portaje Vale Vale le decimos, no, caries no hay. Se curó 65, menos 100, es menos 35, lo he dejado en negativo. Vamos al inventario, y ya que tengo arroz con huevas, en cantidades insurgentes, lo uso. ¡Al agujero! O no, o no. El tipo de camino que no era. Así que corre, 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 corre. Corre, corre, tío, corre. Corre por la vida de tu ser. De tu ser. Mira, por aquí entonces. Hay que buscarlo bien. Es que la anterior vez me lo podría haber ahorrado. ¡No! No, 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 no. Rompo. No, 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 no. Rompo. Pasta adicional. Ataca, ataca, ataca. Eliminado. Casi sin problemas. Voy a tener que volver a usar alimentos. Puedo usar esas galletas gigantes. A ver si lo encuentro. ¿Ves este? Vamos, Animasimus. Frío. Onda Bacterio. Vale, la caries le está haciendo daño. Venga, que tengo fortaleza para esto. Y muchas más. Pierde fuerza. Spirit Explosión para Comaleón. Uno de ellos ha caído. Pan 2. Pan 3. Listo. Misión completada. Ganamos más experiencia. ¿Cómo? ¿Que me regalas una capa? No creo que me la vaya a poner nunca. Quédate. Es una capa de ventisca. Quien quiera poder resistir hasta el frío. Ajá. Perfecto. Tenemos la capa de ventisca. Y la misión completada. El huevo o el yokai. Bravo, bravo, bravo. Ahora es cuestión de salir del mundo yokai. Subimos todos. Justo todos a más de 50 niveles. Que lo necesitamos ahora para la siguiente misión. Y acaban de romper en cachos allí, Baniang. Ahora es cuestión de salir de la montaña. Ahora es cuestión de salir del mundo yokai. Teletransportarnos y listos. Bueno, me he cansado. Que no me pille, que no me pille, que no me pille. Vale, vale, vale. Corre, corre. Rapidito. Y ahora la puerta 1. Voy a abrir este cerrojo porque quiero. No es que vayamos a ir hoy. ¿Queda un poco? Corre, corre. Uf, otra vez cansado. Hola, Insomna. Quiero volver a mi mundo normal. Porque tengo aún 4 misiones que superar. 4 y media para ser exacto. Bienvenidos al mundo humano. Vale, volvamos a la mansión, a la vieja mansión. Y una cosa muy importante antes de seguir. Vayan a hablar con Inoculo. Y guarden la partida. Vale, guárdenla. Una vez hecho, ya podremos ir a por la misión. Bienvenidos, me alegra que hayáis venido. Mandícoro me dijo que vendríais. Ah, eres un ancestro. Desde el hueso me te voy a decir grande entre los invitados. Según tengo entendido, debemos el poder, el haber podido celebrar la fiesta. Permíteme que doce las gracias. No ha sido nada. Sé que desea cumplir y disfrutar de la fiesta. Sé que tampoco nos damos una fiesta y estamos animados. Debería ser bravo lo que nosotros. Vale, hablamos en el banquete de los yokais. Hay que hablar primero con los seis. Estás enterado de lo que habíamos hecho para el concluso del talento. Es un poema y me ha salido bien. ¿Cuál ha sido mi talento cantar? Obviamente ha sido un espectáculo. Es una pena que os lo hayáis perdido. Se está quedando afónico. Mi talento. He servido mi dominio de la fada, aunque no me ha visto nadie. ¿Te has contado cuál ha sido el talento más grande de todos? He intentado comer sin huevos cocidos. Y comer y me lo comí. Mi tripa. ¿Tienes algo de comer por aquí? No lleva nada encima. Mi talento. He servido un espectáculo de sombras chinés. No parece ser que el talento te entusiasma a alguien. ¿Cuál es mi talento? No sé si les llamaría un talento. Estuve hablando un rato con todos sobre los lugares que he visitado. Pues ya hemos hablado con todos. Hablemos con el invitado de honor un poco más. Intuye que tú también te iré a saber por qué no participes. Sé que no has dicho nada, pero no puedo mirarlo. Es injusto que los demás actúen a que sí. Como insultas el invitado de honor. Vale. Por lo que veo, tú tampoco te cortas el pelo. Crece ante las boicidades. Verás mi talento. Venga, luchemos. ¡Jefazo! Cantaderna. Tiene dos cajas atacantes. Mi opinión. Matadlo rápido. No es un boss difícil. Es un boss fácil. Pero aún así os recomiendo nivel 50 mínimo. Las cajas se dan mucho problema. Así que es mejor matar al principal. Es lo mejor. Gira, 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 gira. Pim, pam, fuera. Hay que matar a alguien. Madre mía. Gira. Hecha. No. Nada. Venga, vamos. Llevamos bastante quitada ya. Encaparasón prisma. Hay que mantener vivos a los que podamos. Vale, ocho cabezas. Ahora usemos manzana de caramelo en caries. Vale, espiritado. ¡Mega suerte! Usemos erizo fresco en Rachel. ¡Oh, oh! ¡Waah! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! este jefe es un problema ojalá Kari se hubiera logrado hacer un gran trabajo toma como león voy a usar leche leche donde tengo los buenos objetos de recuperación por lo menos ahora vamos por el 50% no me valguéis todos a la vez venga vamos va por pajaritos por aquí pajaritos por aquí pajaritos por allá chuchu 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 un nido a visto vale venganza vamos con erizo vamos con erizo no podemos cancelar no podemos cancelar la cuestión es que cuando se recupera es lo peor vale tengo de nuevo leísta rachel menos mal que eso no impide que ahora me mueva para sol prisma te odio vamos a por la onda de bacterios caries resiste qué malo atácalo Venga, Víctor, vamos Estamos con un 50% de salud, nada más Listo como león, como león, vamos Ha acabado con Rachel, pero no importa Lamentón, torpe A Víctor Voy a usar, edito En Conde Caries Vale, más medicina amarga para Como león Tenemos que sobrevivir lo que sea Ahora ya tenemos de nuevo salud O sea que Podemos volver a curar Al Conde Caries Vale, he matado una de las cajas de De Cantaderna Pero acaba de pegarle un buen tortazo como león Vale Usamos otra vez El erizo fresco Queda poquito ¡Ecuadra! ¡Equilicuad! Lo hemos logrado Y hemos acabado con Con Cantaderna Subimos todos de nivel una vez más Ganamos 280 pavos ¿Qué situación más incomoda? ¿Qué situación más incomoda? ¡Hijo, hijo! ¿Qué va? Esto es maravilloso Me has derrotado Eres un ejemplo así En cuanto a la humanidad se refiere ¿No sabía cómo iba a reaccionar? No, pero no se lo tomó De mal Maldígoro ¿Sí? Tu plan ha ido sobre roda Gracias por tus amables palabras El trabajo merecido apenas ¿Pero qué ha hecho él? No nos preocupemos Pero ese banquete acaba de comentar Que en fiesta nos vamos a dar esta noche ¡Qué bien! Hemos hecho un trabajo excelente Con esta fiesta El banquete de Yokai Ha sido terminado Este boss ha sido De lo más peligroso Y tenemos aquí Una escena extra ¡Hala! Chibania ha vuelto a caer Me da una pena Conseguimos los golpes secretos Ahora vamos a volver a casa Mediante el teletransportador Al fin y al cabo Ahora tenemos que hacer Que se haga de noche Porque hemos cumplido Las cinco misiones Que requieren Que solo requerían Acabar con Acabar con Yokais Ahora tenemos que conseguir Unos Yokais Y vamos a empezar de noche En la obra Así que ahora vamos a ir a hablar Del espejo Que nos lleve a la obra Directamente Donde nos espera Una búsqueda De Yokai Vamos a ir rapidito Porque esta parte Está muy oscura Y ya saben Cómo van los oscuros En este gameplay Y en los demás Pan de pena Salto por el agujero negro Tira por aquí Escalera Al final me he dado cuenta De que para conseguir A Flamileón No necesitaba ni siquiera Subir de nivel El Yokai Watch Y vamos a ir a por Flamileón A veces va con el Hugo Otras veces va con Castelius Y otras Con otros Yokai O incluso a veces Salen dos Flamileones Lo que tienen que hacer Es tirarle Lengua de vaca Con carne vetada Lo que tengan Vamos a acabar con Castelius Perfecto A ver si tenemos suerte Y nos sale Pues no Pues saben que vuelvo enseguida Ya habéis visto Cómo se coge Vamos a por él Estupendo Lo tenemos Esto se está caldeando Ya necesito Con veo Cómo se frago Nuestra amistad Y hacemos amistad Con Flamileón Ah no Sin mote Que al fin y al cabo Este no va a entrar En equipo Este solo es para misiones Vamos a volver Rapidito a casa Un agujero negro Perfecto Vale Atrapado por un Yokai Tengo las estadísticas Al lado Bien Listo Y ahora ¿Cómo salgo yo? Por arriba Ahora por abajo Derecha Por fin Del espejo La casa A nuestra casa Perfecto Decidimos Despertarnos Por la mañana Que lo necesitaremos Para seguir Con las misiones Ahora bien Nos quedan Tres Yokais Más Por encontrar Dos son fáciles De conseguir Uno es complicado De conseguir Así que vamos A ir primero Al super hiper Del sur Porque tenemos Que ir a la hamburguesería Usaré Compraré Unas hamburguesas Potentes ¿Dónde está? Burger Hola Quiero pedir Unas hamburguesas Unas hamburguesas Jam Y un Y un Y una hamburguesa doble De doble queso Ahora vámonos a La zona comercial Donde necesitamos Setas japonesas Y luego iremos A la panadería Por roscas Pero primero Lo primero Hola Señora de la huerta Señora huerta Quiero comprarle Setas japonesas Póngame cinco Cuatrocientos euros Que me he gastado Y soy un crío ¡Toma! Deberían hacer Un trabajo De cazador Ahora que hay Un trabajo De entrenador Pokémon Y ahora Vamos a hacer El teletransporte A segundos relojes Estamos dentro De la tienda Del señor Buenavista Salimos Y ahora Vamos al norte Recordad Haber comprado Hamburguesas Ida por Deslumbrela Y lanzarle Un hamburguesa Ñam Venga, venga Venga Con de Caries Ha sobrevivido Gracias a Dios Le damos la hamburguesa Esto es para ver Si nos Se nos hace amigo No ha habido No ha habido suerte Pero ya han visto Como se hace Vuelvo enseguida Y han tenido Que comerse Todas mis hamburguesas Para conseguir A deslumbrela Perfecto Pero ya tenemos Dos de los Cuatro Yoko Que necesitamos Hoy El siguiente Va a ser Uno de los más malos Por eso He comprado Setas japonesas Y he decidido Ir por ese Tercer lugar Porque técnicamente Es de los peores Chocain Que puede haber Para ello Vamos a usar El teletransportador A la estación Central de Florida Blanca Porque nos Pilla cerca De la zona Que queremos Usar de ataque Y ahora Van a usar La bicicleta Y van a Moverse Entre la calle Entre Estas zonas No valen Otras Revisen Siempre El indicador De su Yokai Watch Si marca C Es cuando Atacaremos Como os he dicho Setas japonesas O en su caso Brotes de Bambú Porque buscamos Un yokai Muy Concreto Que es muy Concreto Además Para esta Misión Al moverte Entre Florida Blanca Sur Y norte La estadística Se resetea Ayudándoos A encontrar Vuestro Yokai Más fácilmente Recuerden No vale más Que la C La verdad Es cancino Tan cancino Como abrir Huevos Pokémon Y si no Siempre También está En encender Y apagar Aunque también Es más Aburrido Vamos a ver No marca C Ni loco Ayer he conseguido Que me saliera Cuatro veces Nada más En 25 Minutos Espero no pasarme El mismo tiempo Hoy Es que sale En esos Dos árboles Cuando marca La C Antes No Por eso Uno de los Peores Yokais A los que He podido Enfrentarme D Dos más Difícil Que es Cazar Pokémon En el Go Vuelvo Enseguida Ok Por fin Me ha salido Una letra C Ahora Vamos a Buscarlo Aquí Cuidadito Que se mueve Demasiado Rápido Ahí la tenemos Felizonte Suele ir Acompañado De cupístolos O incluso Puede ir Acompañado De De Piernerposas Denle Zeta Japonesa Para que Se sienta Bien Vale Venga 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 Perfecto Oh tío Con lo que Cuesta Encontrarlo Y no sale Vuelvo Enseguida Lo primero De todo Perdón No He visto Bien Ni he descubierto Que Felizonte No le gusta La verdura A Felizonte Le encanta El pan Por eso No Caía Por eso Acabo de sanar Los rosca Lenguaraz Tengo todavía Una barra De pan Pero debí Haber comprado Pan Que era más barato Vuelvo enseguida Otra vez Y ahora Quedado El pan Por fin Felizonte Se une A nuestro equipo Felizonte Que Por lo que Podéis oír El juego Tiene la verdad Tono de Argentina Me refiero De ciudadano De Argentina No sé Si A quien Se le ha ocurrido Pero Siendo un juego Japonés Vamos a la panadería Chacarral A la panadera Quiero comprarle Unas baguettes Póngame Siete Y las tres Roscas Lenguarazes Y los tres Van de Curry Que me voy a Currar Los Jokais Ahora os voy a Explicar una cosa Antes de Seguir Vamos a Irnos a Cerribank Y vamos a Hablar un Momentito Con Ignóculo Os voy a Decir Que para La siguiente Misión Necesitáis Unos cuantos Jokais Muy Concretos Necesitáis La mayoría Los tengo Abajo Porque no Los uso Necesitáis A Moco Pavo Facilísimo De conseguir Acarte Pollo Que recuerden Que lo conseguí Con una Con una Moneda Jokais Y ahora Vamos a Coger A El otro Que necesitan Que es Orterraro Para ello Necesitan Pan Y Teletransportarse A la zona Comercial A los Apartamentos Para estar Más cerca De nuestro Objetivo Al fin y al cabo Se encuentra En la Zona Comercial La forma Más fácil De cogerlo Es En las Callejuelas Este es uno Vamos a Poner Ahora Vamos a Usar Una Rosca Lenguaraz Vamos a Apuntar A orterraro Que Manjar Y una Vez Muerto Vayan A por Cuesco Así Podremos Aprovechar Ahora Luego Y Atacar Al Otro Orterraro Rápidamente Lanzándole Por ejemplo Una Rosca Lenguaraz Dinero Gastado De locos Los Encuentros Directos Son lo Mejor Para esto Luego Pueden También Usar La Lente Por Toda La Zona Con Con lo Que Tardarán Más Y Les Costará Más Como No Lo He Cogido Vuelvo Enseguida Yo Necesito Una Panadería Entera Tardado Tardado Cerca De Diez Minutos En Coger Orterraro Y Para luego No Usarlo Pero Ahora Ya Tengo Todos Los Yokais Necesarios Para Esta Parte De La Guía Por Lo Que Ahora Vamos A Coger La Bici Y Volvamos A Irnos Al Teletransportador Sin Prisa Pero Sin Pausa Y Vamos A Hacer Unas Cuantas Misiones Lo Primero Que Vamos A Hacer Es Irnos A Al Super Hipersur Para Ir Al Edificio De Oficinas De Florida Blanca Allí Nos Espera La Primera De Las Cuatro Mis Bueno Tres Misiones Y Media Que Nos Quedan Para Esta Primera Vamos A Yo Que Siempre Los Coloco Por Si Acaso En En El Equipo Poniéndolos En Retaguardia Claro Está Y Vamos A Poner En Esta Primera Necesitamos A Felizonte Vale Felizonte 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 Entramos En Las Oficinas Elegimos A La Oficina Llena No A La Vacía Del Piso 3 Hola Señorita Le Ocurre Algo Señora Tengo Que Te Hago Un Mensaje A Alguien Pero Ambiente Está Tenso Y Me Da Mida Entrar Tienes Gracias Puedes Hacer Algo Para Relajar El Ambiente De veras De veras No Y Va Muy En serio Por Ese El Que Quiero Ayudar Me Quiero Esperando Un Trabajo Para Felizonte Vale Entramos Pero Que Menudamente Me han Readecido Suficiente Para Creer Que Hay Un Yo Que Haciendo La Señal Oye Que Fue Idea Tu Ya Que Vamos A Decir Al Cliente Menuda Discusión Necesitamos La Magia De Felizonte Puede Animarle A Ambiente Más Caldeado Por La Amistad Que Nos Un Mename Felizonte Medalla Yo Que Insertada Gracias Por Llamarme Que Bueno Estar Aquí Voy A Ser Los Felices A Todos No Peleen Mis Pequeños Soles Ahora Que Lo Pienso Si Creo Que Lo Podría Salir Bien Se Lo Voy A Comentar El Cliente Ahora Mismo La Cibra También Podemos Hacer Lo De Todo El Papele Y Sacamos El Carajo Que Vaya La Reunada De Un Kilo De 180 Grados Parece Que Ha Funcionado Si Perfecto La Chica Joven La Puerta Ya Debería Poder Entrar El Mensaje Vemos Con Ida Ahora Todo El Mundo Está De Mejor Un Fumor Y Más Feliz Ahora Pensar Que Antes De Entrar Me Ponía Nerviosa Pero No Sé Lo Que Has Hecho Pero Me Le Lo Hicieras Gracias Misión Cumplida La Reunión Esta Reunión Ha sido Un Éxito Conseguimos Que Suban Givaniel Y Comaleón Al Nivel 56 Y 52 Cada Uno Y Ya Le han Robado El Pobre Con Pobre Capandante Su Patata Frita Salimos Y Vamos A La Planta Baja Al Menos Creo Que Es La Que He Elegido Vale Planta Baja Salimos Y Ahora Vamos A A Nuestro Siguiente Destino Para ello Vamos Al Super Hiper Seleccionamos Cambiar De Yokai Quitamos A Felizonte De En Medio Y Metemos A Deslumbrela Y Para ello Vamos A Los Apartamentos Paz Otra Vez Voy De Un Lado A Otro Siempre Con La Teletransportación Voy a ser más aburrido Pero No No lo es Para mi Ya no Ya me entretiene Y todo Cat Irá De un lado a otro Cogiendo Yokais Fastidiando Narices Para ello Van a ir ahora Línea Estilo Tienda Situada Aquí Línea Estilo Vaya Día La consejera Una clienta Modelo Para mi Era lo más Y no le gustó Estoy pidiendo Perdiendo facultades No sé distinguir Lo que está de moda Si me está Escuchando Me podrías ayudar A escoger un modelo Para esta clienta Gracias Significa mucho Para mí Si se te ocurre Algo bueno No dudes En compartirlo ¿Dónde empezamos? Ya veo Vamos a hacer revistas de ropa Vamos a la librería Comodón ¿Eh? ¿Esa que está La reasicción de revistas No es Puri? Quizás se fue algo de moda Preguntémosle a ver Hola Puri Anda Es raro verte por aquí Adrián Si has venido a comprar conmigo Me quiero informar De los estilos de tendencia En el mundo de moda ¿A ti te interesa la moda? Si quieres saber sobre moda Habla con Maya Es una persona con más estilo Está en el parque rompeolas Vale Al parque rompeolas La verdad es que es un mareo Un movimiento Otro, otro Vale Un movimiento Otro, otro Teletransportación Todo el teletransporte Que además es comodísimo Evitan los 3, 2, 1 Y ayuda A ahorrar mucho más tiempo Vamos al parque rompeolas Que cada teletransporte Es diferente al anterior No es esa mañana que mira al océano Es tu compañera En clase más estilosa Preguntémosle ¿Querías algo, Adrián? ¿Querías preguntarte sobre moda Ayer que vas a la última Sobre moda? ¿Acepta un conjunto estiloso? Creo que no lo hacía Pero en el sentido La moda no es el bien Que te enseñe Ponte lo que te veas bien Y eso consiste la moda Que el estilo también Cada persona No se le puede poner La nota en eso Si lo explicamos así A la clienta Espera, si le preguntamos A esa yokai Sí, seguro que nos ayuda La líder de moda En el yokai world Que es Lumbrella Vale Ahora tenemos que volver Al centro comercial Bueno, a la zona comercial O sea que volvemos A teletransportarnos A los apartamentos Paz Y a darle caña Que hoy Que cada episodio De estos De yokai watch extras Es un trabajo De lo duro duro Pero menos mal Que cada vez Vamos dejando menos Corramos hacia La tienda de moda Oye ¿Cuánto tiempo Piensa hacerme Pero ahora mismo La entiendo Deme un momentito Por favor No puedo ver esto Involca la yokai Es parte de moda Por la amistad Que nos une Ven a mi Ledumbrella Medalla yokai Insertada Esto va a ser Muy popular Yo haré lo que sea O que guapo Me encanta Me gusta tu estilo de moda Allá va Ayuda Siéntame la hecha Pero venga por aquí Por favor ¿Has cogido algo? Déjame ver Ay hija Me encanta Es que sea violeta Esta chaquita Eso se deja Que se la saque Yo una moderna Ilumbrante Haz darle el clavo Con este estamparón Enséñame lo mejor Vale What the fuck Ay vida mía Cómo no había sacado Estos conjuntos Antes que no te quepa dura Que volveré a comprar por aquí Muchas gracias La verdad es que el trabajo Ha sido de lujo La ropa es un misterio Para mí ¿Cómo sabe la gente Cómo le queda bien? Misión cumplida Nuevas tendencias Complejadas Ganamos así Más experiencia Para nuestro equipo Sube del umbrel Al nueve Conseguimos el especial cooperar Y una escena En la que le he elegido Es Chibanian Perfecto Queda solo una misión y media Por cumplir Sigamos moviéndonos Que tenemos Que nos queda poquito Vamos a ir a otro teletransportador Me he cansado Pero tranquilos Ahora cojo la bicicleta Giro a mitad Giro a mitad de paso De cebra Movimientos exactos Y vámonos Y vámonos ahora Super hiper De las Cumbres floreadas Sé que nos pilla Un poco lejos Pero necesitamos Un inoculo Antes que nada Antes de usar La teletransportación Hola Inoculo A cambiar Yo Que se ha dicho Quiero poner Ahora Terraro Carte Pollo Que en mi caso Se llama Hurtado Y el otro Debe ser Hachismo Copavo Más bien Una vez ya tenemos esto Vamos a teletransportarnos Otra vez Ahora vamos a ir a La mansión del viajero Ah no La vieja mansión Digo la mansión del viajero Pensando en otra cosa Una vez dentro Salimos Entraremos más cerca De la casa del señor Del señor Palomo Mientras no me pierda Bien Ya sabéis como me pierda Y me pilla un 3, 2, 1 No nos bueno Esta es la casa de Palomo Vamos a hablar A entrar Y hablar con él Hola Palomo Perdone Si sois vosotros Justo a tiempo Se requiere vuestra ayuda Yo la requiero Necesito caer en algo ¿En serio me ayudaríais? Claro Estoy deprimido Te era tan feliz Pero cometí errores En mi carrera Y tomé malas decisiones No estoy contento Como se me ha encapado De las cosas Está deprimido Yo distraído Deprimido No distraído Siga con la historia Y no de me dejes Costa Vaya un yokai Sabelo todo Que estás hecho Ahí lleva razón El caso es que tenía buena vida Críaba y coleccionaba pájaros Tenía especie de todo el mundo Pero me gasté tanto dinero En esta pasión Que acabé con deuda Dejé a mis presiedades a ver Esa es mi historia Sigo teniendo dinero Pero quiero tener pulveras En el pájaro Pues supongo No lo que hará pájaros Corrientes y molientes Yo creo que lo que necesita Es pájaros yokai Puede que los pájaros yokai No necesiten comida No es peligroso Vivir con yokai No, no Es para tanto Mokopago y el terreno No causan demasiados problemas Y cartepoyo Sería el perfecto animal De compañía ¿Crees que funcionará? Merece la pena intentarlo Igual me llevo mejor Con ellos Que con la gente Deciden Entonces Vamos a ganarnos Esos yokai Vale Yo ya los tengo Oh, me habéis traído pájaros Claro que sí Hemos traído lo que necesita Mokopago Horte raro Carte pollo Esto sí que es un pájaro Esto sí que es un pájaro La alegría Y va a llegar a la casa de nuevo Aún tengo mi duda De que esto funcionará Él está feliz Y es lo que cuenta Vale Hemos completado la misión No ha sido mucho problema Bueno Encontrar a los yokai Sí Además No los tenéis que perder Así que Podéis volver a la normalidad Venga A ver Perfecto Ha salido Qubi Fantástico Y conseguimos un Sport BL Ahora bien Necesitamos salir de aquí No se preocupen Lo que se ha quedado Son unas Como unas copias de yokai Los yokai auténticos Los tenéis todavía vosotros Ahora vamos a irnos A segundos relojes Otra vez Usar la teletransportación Al super hiper De las colinas de Laura Usar el inoculo Una vez más Para terminar La media misión Que me quedaba Para ello voy a dejar De nuevo En su sitio Ahora voy a poner En su A Flam y León Y voy a poner En su sitio Donde estaban A Comaleón Y Víctor A Rachel La pondré luego Ahora que ya Los tenemos puestos Estamos puestos Vamos al parque Hasta el punto indicado Muchas gracias Por venir a ayudar Sé que no es fácil De haber reunido Todo el mundo Necesitamos un yokai Que dé energía A todo el mundo Si invocamos A Flam y León Mira Están todos aquí Si están Pero parecen estar Debajo Todavía Recoger la lata Y todos los demás Que veáis tirados Mamá no quiero limpiar Creo que le pedí A mi padre Que venga la próxima vez Necesito beber Algo frío Que más en el sol Sería lo último No estaría de moda Escúchame todos Por favor Entiendo que hace Mucho calor Pero si no Hacemos más Donde se hace Pero no hay que desanimarse Necesitamos activación Por la amistad Que nos une Ven a mí Flam y León Medalla Yokai Insertada Toma Yokai Asu Notas como sube el calor En vuestra amistad Abrasador Aquí lo verá el fuego Que arde en vuestro interior Vale A limpiar Todos están Todos parecen muy motivados Mi charla ha sido un éxito Déjamelo a mí Me aseguraré Que este parque Quede como los chorros Que maravilloso Están todos entregados El parque va a quedar impecable Ahora unos consejitos Ya que hay Bebe abundante agua Cuando estés fuera Te sorprende que hay consejos Me suele pasar Cuando estoy de buen humor Y hemos terminado La media misión Que nos quedaba Por lo que todo Ha sido un éxito Suben Eterna Flamileón Y Conde Caries Conseguimos Otra escenita A ver que pisca Ahora Comazán Bien Un pez Bueno La victoria Ha sido Espectacular Conseguimos Una seta japonesa Después de haber Me gastó 400 euros En esas setas Vamos a terminar ya Volvamos a casa El lugar más seguro Del mundo La casa de uno Solo déjenme cambiar Un momentito Una cosita Y ya Vamos a estar Rachel Ahí Y ya está Bueno amigos Espero que les haya gustado La segunda La tercera Ah Esta es la cuarta Entrega De Yokai Watch Extras Tenemos ya Un montón De misiones Superadas Y en todos Quedan solo 9 misiones Para la próxima Entrega Haremos menos Haremos 6 Pero iremos A por misiones Un poquito Más Fáciles Haremos 6 Y dejaremos 3 Para el episodio Final Digo Para el episodio Final De este tipo De vídeos Como siempre Like Comentario Suscripción Y sígueme En redes sociales Chao